Yo no soy ningún alcohólico, cuando quiera lo dejo. Y lo que dejé fue mi trabajo, y a mi familia. Pero ellos, gracias a Dios, nunca me dejaron. Oceánica, una solución de vida. Gracias a Oceánica y al apoyo de los míos, me han hecho saber que sí hay solución, que sí hay esperanza, que sí hay una nueva vida.